Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, Pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, Un orgullo de estrellas, me quise marcar. Y al mirar que ninguno alcanzaba, Me dio tanta rabia, me quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, Pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, Pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, Me encontraste en un negro camino, Como un peregrino sin rumbo y sin ver. Y a la luz de tus ojos divinos, Cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, Con todas las fuerzas del alma me da. Desde entonces Paloma querida, Mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, Pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, Pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, Pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, Pero yo te la vengo a entregar. Hay la diferencia entre él legal y salud. Se in Els de L Dios los 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 el니 FanRos del Gracias.